El periodista digital se encuentra en el hotel Melía Castilla, donde nos atiende don José Luis Alvite. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Lo de don, lo de don, retíralo. Retirado, si no, no podremos continuar. Bueno, usted acaba de publicar la obra Lilas en un prado negro, que por lo que hemos leído en un artículo ayer, va sobre un manicomio. O sea, hay gente que se conoce en un manicomio. Sí, son personajes relacionados con la vida interior de un viejo manicomio gallego. Tienen que ver con mi estancia esporádica, naturalmente, en una institución parecida. Y fueron publicados en algún periódico de Galicia también. Es una recopilación que se hizo por el interés de una buena amiga, a mi pesar, porque a mí no me interesaba recordar aquella etapa de mi vida, pero bueno, es superada, está superada, felizmente, y me encuentro a gusto con el libro, me encuentro a gusto en Madrid, me encuentro a gusto con vosotros también, y bueno, lo pasado está pasado. Entonces, señor Alvite, esa novela tiene bastante de parte real. No es una novela, es una colección de relatos muy breves, basado en parte en una experiencia real que tomo como referencia por la pasión que me supuso el reencuentro con un mundo psiquiátrico que siempre me fue muy querido, desde niño, no porque fuese un niño loco. Siempre he sido muy aficionado a la gente que sea, digamos, muy peculiar. El loco es un hombre muy peculiar, muy brillante, muy lúcido, muy especial, muy literario. Sin ánimo de que nos desfunde la historia para que la podamos leer posteriormente, pero ¿el mensaje es positivo, es pesimista, es duro? El mensaje es expectativo. Yo no creo que haya que dar ningún tipo de lección moral, ni tomando como referencia la locura ni la lucidez. Yo me limito a observar una serie de personajes con su circunstancia mental concreta, y no saco ninguna conclusión moral. Eso es cosa de obispos, de políticos, a mí. Eso, la verdad, me interesa poco. ¿El tópico de que el que es diferente es inmediatamente discriminado por el resto que no comprende al que es diferente, se ve reflejado? El que es diferente se considera que es nocivo. Es como antes el que tenía una enfermedad contagiosa, se la apartaba por considerar que los demás podían resultar negativamente afectados. El loco es diferente, el lúcido es diferente, el talentoso es diferente, el político, lamentablemente, es diferente también. Eso sí que es una lacra que convendría corregir. La de la locura no es una lacra, yo creo que es una circunstancia, nada más. En su caso, donde nadie negará que está la parte de talento y la parte de lucidez, ¿ha sufrido esa discriminación por aquello? Yo he sufrido discriminación en mi tierra, en mi propia tierra, donde he tenido muy difícil publicar en la prensa. Las historias del Sobe, por ejemplo, que empecé a publicar en Madrid, intenté hacerlas en Galicia, me dijeron que era una cosa que no interesaba a nadie. Me la publicaron un día y la prohibieron radicalmente. Nunca entendí muy bien por qué en Galicia hay que ser japonés o extranjero para que te vayas mejor, pero a mí es lo que me ha ocurrido. Y como no soy japonés, he tenido que triunfar fuera de Madrid. Permíteme que le abunde un poco sobre ese tema. ¿Eso por qué fue? ¿Por política de quienes gobernaban en Galicia o por editoriales que no querían? ¿Por qué pudo ser? Galicia es un mundo pequeño, con mucha literatura muy grande, pero un mundo lleno de prejuicios, un mundo muy minifundista, mentalmente también. Igual que lo es en la vida agraria, lo es en la vida intelectual. Lo diferente, lo singular, no está muy bien visto en Galicia. La gente o emigra por hambre o emigra por talento. Desgraciadamente, en Galicia hay gente que emigra por talento. Usted que es padre, digo, hijo de periodista y nieto de periodistas y ha dicho en alguna ocasión que no le quedaba otra que ser periodista, ¿cómo fue el inicio en este mundo que quizá también alguien definiera como un mundo de manicomio? Yo entré en el periodismo por un callejón, literalmente por el callejón que daba la parte de atrás de la redacción del Correo Gallego, diario local de la ciudad en la que nací. Mi primer encargo como redactor me lo dio un mozo de la rotativa que me dio un botijo y me pidió que lo fuese a buscar agua. Creo que me puso en contacto con la calle y creo que es lo mejor que pude aprender en un periódico. Usted ha dejado perlas muy interesantes en muchas entrevistas que ha concedido antes. Una de ellas, la tengo aquí apuntada, que es que su padre le dijo que había dos maneras de estropear la letra, la masturbación y el periodismo. Yo la he estropeado de las dos maneras, la verdad. Ahora la estropeo más como el periodismo. Por cierto, que comentaba en relación a esta última obra en su artículo de ayer que Rocío González ha sido la voz de la conciencia que ha provocado la publicación. ¿A qué se refería exactamente? Yo a Rocío la conocí en Facebook, una herramienta que yo no manejaba. Me metí por probar si tenía la pericia de conocer algo nuevo. La conocí ahí. Ella se interesó en mi obra y es la que me anduvo encima dándome la tabarra para recopilar los trabajos que dieron lugar en el libro. La recopilación la hizo ella, naturalmente. El esfuerzo lo hizo ella. Yo únicamente me he invitado a dar el permiso un poco cabreado. Pero bueno, el mérito es de ella, sin duda ninguna. Hablábamos antes de la evolución del periodismo. Cuando habló usted del Facebook y de las nuevas tecnologías, es inevitable pensar que ha habido un cambio de las redacciones clásicas llenas de ruido y quizás un poco de película, de si el tabaco, que si las bebidas, que tal, a las de ahora que se parece todo muy mecanizado. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ahora hay mucha corrupción, yo creo que incluso en la prensa. En la manera en la que se ha concibido la prensa como una herramienta dependiente del poder político financiero. Antes no había corrupción, había hepatitis, cirrosis, porque el periodista tenía vicios, no tenía las corruptelas que yo no vendía. No me refiero a vosotros, naturalmente, ni a mí tampoco. Pero todo el mundo sabe que la estructura del periodismo es muy parecida o coincidente con la del poder. El periodismo ha cambiado muchísimo, tanto como ha cambiado la corrupción en España. Ha ido peor. Ha hecho una ocasión que a los periodistas les falta hígado, aunque no sé si no ven si lo que pasa es que les sobra hígado. Yo creo que les falta calle. Han perdido el contacto con la calle. De hecho, la prensa ahora se resiente porque le falta la publicidad, le faltan las subvenciones y se encuentra que en el kiosco no hay gente en la cola. Han olvidado el kiosco, han olvidado la calle. No tienen lectores, entonces cuando quieren volver a la calle resulta que no hay nadie esperando. La gente se ha ido a internet o al lado de la esquina o a la peluquería, que es donde se hace el mejor periodismo hoy en día. Las peluqueras lo hacen mejor. Hay quien dice que se ha acostumbrado la gente ya a no leer, a ver la foto y el titular y que ya no hay lectura. Lo peor es que en los periódicos la gente se ha acostumbrado a no escribir. Entonces no pueden esperar que la gente aprenda a leer o tenga interés en leer. Es que hay poco que leer. Y dice que lo que le fascina en nuestra entrevista es lo equivoco, lo amoral y lo ambiguo. ¿A qué se refería? Sí, bueno, yo soy gallego, entonces hasta mi respuesta va a ser ambigua. A mí me gusta lo ambiguo. Lo que no tiene categoría moral o categoría ejemplar de ningún tipo. Lo que es bueno o malo, la A o la B, a mí eso me interesa poco. Me gusta. Yo cuando estaba en la Mili, en Villa García, en la Marina, a veces me levantaba muy temprano a Villa Nebra y tomaba un tren que iba para Orense. A mí eso me encantaba. Llegar a Orense vestido de marinero y que me dijesen que allí no era. Bueno, pues yo he tomado siempre el tren equivocado. Y esa manera de vivir y esa manera de viajar, que tiene que ver mucho con la ambigüedad, la sigo practicando. Me parece mucho más emocionante tomar un tren y preguntar en la estación a dónde ha llegado que saber a dónde va uno. A mí el destino en principio me importa poco. Prefiero viajar y enterarme dónde estoy cuando compre el periódico local. Permíteme una pregunta de curiosidad. Usted que es muy conocido por sus crónicas de Saboy en Onda Cero y que también conoce el mundo de la banca. ¿Dónde conoce a más canallas? ¿En Saboy o en la banca? Canallas simpáticos en el Saboy. En la banca conozco mucha gente muy sacrificada. La gente de la ventanilla. Yo era empleado de una ventanilla. Lo he sido durante 30 años. Nada menos. La gente de la banca, la gente de la calle, la gente que pelea con la gente de la calle, en general es posejiente común. También ejemplar y tan maravillosa como la gente común. Los dirigentes de la banca ya son otra cosa. Pero bueno, de eso entienden más la policía y los jueces que yo. Entiendo que usted no comparte la demonización que hay ahora de la banca en muchos sectores de la sociedad, como si fueran los más malos entre los malos. No, no, yo sí lo comparto. Yo salvo a la gente que forma parte de la plantilla de la banca, al funcionario que normal y corriente, al empleado, a los dirigentes de la banca, naturalmente creo que lo censuro, porque forman parte de la misma estructura que el poder. Esa concomitancia del dinero con la política, con la información, me parece muy lamentable, muy perversa. Y creo que debieran corregirla, pero de inmediato. Los jefes de la banca no quedan bien parados, los periodistas ya vemos que tampoco. Y me da la impresión, el percibo, que los políticos tampoco. Aunque sea un fenómeno, ya que hablamos de Galicia y de políticos, de que la mayoría de presidentes en las elecciones pierden muchísimo, el presidente de Cataluña ha perdido hace poco 12 escaños, pero en Galicia han subido. ¿Qué es diferente en Galicia? Bueno, yo creo que Fijó, que yo no soy del Partido Popular, por supuesto que no, pero creo que Fijó ha sido un buen presidente en Galicia. Lo mismo que fue Don Manuel Fraga. A mí me duele un pleno de reconocer que Fraga era un verdadero talento político, ha sido un presidente excepcional. Y de hecho en Galicia lo critican una barbaridad, señal evidente de que ha sido un gran político. De que hizo mucho por una tierra que quizá no lo merecía. Fijó también es un gran político. Es un hombre con ideas propias, muy independiente dentro del partido. Quizá eso le salga un poco, porque no es una oveja en un rebaño. Fijó es un hombre muy, en cierto modo, carismático. Tiene un carisma aburrido de funcionario de correos, pero eso es carisma también. Es eficaz, parece honrado. Y es soltero, además lo puede pedir. En Madrid se ha criticado mucho que en la comunidad de Cataluña en determinados años o determinadas políticas no fomentaron el bilingüismo, sino una lengua sobre otra. Usted también ha escrito sobre eso en Galicia. ¿Sería comparable en Galicia ese tipo de fenómenos? En Galicia toda la gente habla gallego y castellano de manera indistinta y ni uno mismo se da cuenta de en qué idioma acaba de hablar. Porque lo hace de manera natural. No lo hace con una actitud de arrogancia, como puede ocurrir en algún sector de la vida catalana. Que basta que tú seas castellano para que te hablen en catalán como prueba de arrogancia lingüística. En Galicia no. La gente habla gallego y castellano sin darse cuenta. No lo hace ni como petulancia ni por ignorancia. Lo hace con naturalidad. Entonces se puede decir que los gobernantes que ha tenido Galicia, los indios presidentes, ninguna osó la lengua como para confrontar. No, no. Ahí te puedes expresar en cualquier lengua. Aunque en la vida política suelen hacer un gallego. Fragui y Barney jamás había hablado gallego hasta que se fue para Galicia. Acaba hablando el mejor gallego del Parlamento de Galicia. Sin duda ninguna. Pero de manera natural. Incluso Fraga lo hacía de manera natural. De manera impulsiva, pero natural. Un gallego como de pedrada, pero espléndido. Le he visto antes muy persimista con Galicia, pero le veo muy positivo con Galicia. No sé si era dentro de esto de la... Positivo con algún ejemplar de la vida de Galicia. Poco comprendido, porque Manuel Fraga ha sido muy poco comprendido. En Galicia está enterrado allí. Yo creo que a pesar de mucha gente. No voy a poner como ejemplo a Franco. Naturalmente, porque no es nunca un buen ejemplo. Pero es que ahí sí, yo estoy contento con algunos ejemplares de la vida gallega. De la vida literaria también. No de la vida literaria de ahora. Es muy lamentable que a Camilo José Cera, premio Nobel, le tenga ignorado en Galicia. O a Vallenclan, que tiene una tumba en Santiago. La tumba de Vallenclan la utilicen como banco. Para descansar y no sepan quién hay. Pero bueno, eso es el destino de Galicia. Ignorar a la mejor gente que tiene. Y por preguntarle por otros gallegos célebres, por Francisco Vázquez que acabó prácticamente aislado de su partido, ¿tendría alguna opinión de él? Sí, yo lo considero un hombre muy independiente. Eso en la política no se perdona. Una oveja que al mismo tiempo va a avalar por su cuenta y riesgo a otro corral, aquí no interesa nada. Aquí hay que tener un valido coral y hacer lo que te dicen en el partido. Paco Vázquez no era obediente al partido. No lo es Bono que no tiene mucha comparación con él, salvo el rasgo de su cristiandad. Pero Paco Vázquez era un hombre muy importante en el partido. Lo sigue siendo a pesar del partido, claro. Y otro gallego muy célebre, el actual presidente del gobierno, ¿qué sensación le produce don Mario Narajoy? Yo creo que ni él mismo sabe qué impresión produce cuando se mira en el espejo. Yo creo que es un hombre muy inteligente, muy cauteloso, no cobarde, precavido. Yo creo que va a ser un buen presidente. Pero por intuición, no porque lo conozca demasiado, ni porque me parezca un hombre previsible, que yo creo que no lo es. Puede ser un hombre aburrido, pero previsible no. Y ya para terminar, ¿a alguno de estos políticos le recomendaría usted un paso por el manicomio del que hablábamos al principio de Lilas? No, yo los del manicomio les quiero demasiado. No quiero que tenga a nadie parecido con el manicomio. No. No recomendaría a ninguno. Pues muchas gracias por esta entrevista, señor Albite. Encantado, gracias.